Hola chicas, ¿cómo están? Luisa Pérez, hola manita, buenas tardes Norma Trujillo Hola, buenas tardes, Jackie Aguirre Chicas, les vamos a preparar aquí la receta del pan de mantequilla ya por fin Hola chicas, de nuevo Hola chicas, ¿cómo están? Y muchachos Aquí la Azul Cakes y Vlogs Dándole lectura a los mensajes de la Norma Perdón Empiezo Este, ¿sí te llevo la explicación? Sí, ¿verdad? Ah, miren, aquí vamos a empezar Mi hermano ahorita les va a ir leyendo lo que yo voy preparando Hola chicas, miren aquí tengo 6 huevos Voy a hacer de una receta porque yo les envía este video desde cuando Desde cuando yo les envía este video y hasta hoy se me hizo Hasta hoy se me hizo hacerselos Bueno, aquí tengo 6 huevos Vamos a, ya en la descripción del video Les dejé la lista de ingredientes por si acaso Aquí tengo 3 cuartos de taza de azúcar Tiene que salir mi logo Vamos a usar vainilla, la vainilla es al gusto Ahí la vamos a aventar unos chorritos Son unas 4 o 5 tapitas Hola Norma Arangel, Cruz, Cañongo Ay, es que no alcancele Dicen Yaqui que no se ve nada Yaqui 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 Aguirre, hola Yo sí estoy viendo Porque sí se ve Mirkelis, Encarnation, Patty, Soupcake, Cecilia Martínez, Josefina, Reychin YHM90, Hola, Gabriela, Enrique, Yolanda, Nieto, Torres, Morenita, Vlogs, Hola, Soledad, San, que se ve Ok, vamos a empezar Mi hermana, me voy leyendo de ratitos porque quiero que le damos a todas las chicas Estadita Hernández, Dola, que te alcance a ver Bueno, aquí le voy a agregar Ok, yo les quiero explicar aquí un punto muy importante, miren Esta receta es como si fueran a hacer el tipo pan esponja de todo junto, verdad Pero, yo me gusta llevarlo siempre al baño maría Porque yo me he dado cuenta que cuando bato el huevo, cuando el huevo está calientito El huevo como que, o sea, como que la consistencia del pan queda mucho mejor Y aparte como que se le va el olor al huevo Y lo he hecho de la manera de batir todo junto así Y no nos gusta un pan sabor a huevo, va, ew Ok, entonces, si bato todo esto sin ponerlo al baño maría Siento que le cambia un poquito la consistencia del pan y como que sabe un poquito más a huevo Entonces, ahí ustedes ven como lo quieren hacer, si como yo lo voy a hacer o ustedes vean, ok Entonces vamos a poner azúcar aquí en el bowl Estaba mojadito, miren esto, entonces se pegó ahí un poquito Ok, voy a llevar este, los huevos al baño maría, creo que me van a alcanzar a ver Entra para acá Ponlo por ahí, ponlo para que no estén moviendo Ok, aquí ya tengo el agua hirviendo No se ve Ya ahí se ve, ya porque ya lo moviste Déjenla, voy a bajar aquí porque estaba muy alto y no le bajé Ahí tengo el agua, ok Porque algunos me dicen que la receta no les ha quedado Pero pongan atención y verán si les va a quedar porque este pan realmente a mí nunca se me va a pelmazado Ok, hola, Erika Ramírez, Andrea Chávez, Cecilia Martínez, hola, Thelma González, Brenda Franco, hola, Iker, Nuestro Minigenio, hola, Papá de Iker Mirla Dueñas, Claudia Méndez, Perla Garibal, Esmeralda Rodríguez, hola, pongan mucha atención chicas, por favor Dice Esmeralda Rodríguez Más que nada para las que realmente estén interesadas Yo traducía mi antojo, Esmeralda Rodríguez Pero así era la cosa Ok, espérame tantito Yo voy a dejar aquí el huevo hasta que el azúcar se derrita Hasta que yo no vea grumos de azúcar Como ven, no estoy dejando de mover porque si dejo de mover Se coce el huevo Se cocina el huevo Como pueden ver, ahí se me está cocinando el huevo, miren, ok No es que se cocine, sino nada más como que se entibi y se deshaga el azúcar Porque siento que así queda mucho mejor el pan a que el azúcar esté ahí toda entera, ok Volvemos con los saludos a Clay Méndez, María Cruz, Iker, nuestro mini genio Blogs, Carmen Cool Blogs, hola, Perla Garibal, Soledad Sastre, hola, Solita Chula, Normis, gracias, Manita Yareli Tadeo, María Olivares, Murenita Blogs, Murenita Delgado Blogs Edith Hernández, Perla Garibal, María Solorio, Saborcito Luna, hola, más que un detallito Con Norma Rangel, Rosy MP ¿Quieres decir algo? Norma Otra vez, Carolina Pesina, Cruz Cañongo Y dejen, voy a tratar de leer a las chicas que no he leído, ok No me vayan a juzgar Ok, miren, el huevo ya está listo Como vieron, no dejen de mover para que esto se cocine Porque si dejan de mover, que a mí ya me ha pasado, como que se ve que el huevo ya se empieza a cocinar por abajo, ok No hay que dejar de mover y al final hay que bajar el fuego Como vieron, yo aquí retiré el agua un poquito porque estaba muy caliente mi agua, estaba hirviendo Entonces aquí ya el azúcar ya se derritió Ya no hay grumos de azúcar, miren Y el huevo no está cocinado Nada más está como que entibiado y se derritió el azúcar Aquí vamos a llevar directito a la batidora Vamos para la batidora Vámonos para la batidora chicas Se le cayó la de esa cosa a mi y esta cosa corriente Sí mi amor Sandra Casas, hola, Jackie Aguirre Como que no se ve nada manita Marta González, puedes salir y volver a entrar manita, please Vamos a batir Va a haber ruido, pero a lo mejor nos vamos a dejar batido, nos vamos para allá para chismear, ok Yolanda Nieto, Torres Torres, ¿cómo estás? Mundo de sabores, hola Magdalena, Verdugo, Dianis, Kate Vero García, Daniela Ives Medina Sara, A, P, Z Claudia Méndez, dice que dice B Mayra Ramírez Ay, esto va a quedar batiendo el huevo Lo que yo preparo acá, las otras cosas Que ya preparas un buen corte Aquí mismo donde me di el azúcar voy a ponerle una taza de leche Que ya la debería haber tenido caliente, pero bueno Hola, saborcito Luna, mundo de sabores, Vero García, Mayra Ramírez Una taza de leche la voy a llevar a calentar al microondas, ¿por qué? Dice, alguien preguntó algo No, yo hasta ahorita le hago, espérate Es que mi hermano quiere quitar mi lectura Y Vero García, saludos para California Sara, Guanajuato 30 segundos Luego, y que nuestro mini genio, blog, te están saludando a todas las chicas Para que ninguna diga que a nadie saludó Están saludando a todas y a todos Karina Burgos Karina Burgos, hola manita Edith Hernández, hola manita Monenita, blog, te está saludando a Dianis Sara, APZ, dice que sí se ve Erika Gómez, Sandra Casas Dianis, Gates, Magdalena Verdugo Cambia Echeverría, hola Y Carmen Coolblog, que está dejando ahí los apartados Voy a poner dos tazos aquí de harina Harina todo gusto Te emocioné Te emocioné Es que yo el mío lo tengo más chiquito que el tuyo Gracias manita Carmen Coolblog Ana, Nile Rivera Hola, Araceli Arvizo De Melendez Family Hola para la familia Melendez Ok Aquí le voy a aventar Le voy a poner dos cucharadas de estas de la comida Aquí a la harina Yo le pongo dos, pero bien llenas de esta Cada quien trabaja es diferente Ah, veo que la mamacita chula de Melendez Family está embarazada Le voy a poner pizca de sal Espero que sea niña Pizca de sal a malo que hará mis dedos Lo voy a revolver y lo voy a dejar Porque yo tengo puros niños Esmeralda Rodríguez La azúcar tiene que ser de la blanca o podría ser morena Es de la que tengas en la casa manita Yo creo No, pero de la blanca, de la morena no Ah no, dice mi hermana que Porque el pan te va a cambiar el color Dice mi hermana que la hagas de azúcar blanca Aquí tengo una taza de leche caliente la lleve por dos minutos al microondas La mantequilla es sin sal Son 113 gramos O sea, sweet cream bottle Es de esta Como se diga la cochinada esta Estoy usando de esta La compran en Walmart o de la marca que ustedes gusten Ok Un saludo para Marta Hernández Ah Sara A T Z Vienes Kate Marta Castro Dice que va llegando Gladys Félix Hilda Hernández Carmen Kul Vlog Gracias manita Vanessa Kate Y más Que la tiene a Sandy Y más Teresa Carrasco Yasmín Altamirano Ah Sayanara Rodríguez Soledad Sastre Gungus Cake Y Lourde en Godalupe Uriarte Burgo Hola Espera ahora si no salga pelmazado No te va a salir pelmazado Marita Ahora te va a salir bien Pero Si fueran Todo como yo lo estoy haciendo Les va a quedar bien Chicas Por eso pongan atención Aquí tengo la mantequilla Cuando le vayan a agregar esta leche a su huevo No importa si ya se enfrió o sigue tibio No, no importa Ahí no le cambia nada Ok Sasha Daniel Wendy Mendoza Rosaria Salazar Miriam Sarmiento Esta receta va a ser para un pastel de 8 pulgadas Aquí tengo dos moldes de 8 pulgadas Yo le pongo papel encerrado abajo Miren Son dos moldes de 8 pulgadas Ok Se tiene la medida Donde 20 centímetros Verdad Ok Rubus Cake De Yanira Ereida Daniela 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 Y Jessica Mendoza Candy Echeverría Vanessa Cake Y más Voy a checar si ya estaba el gozo Porque ya le falta Josefina Rich Lo puse dos minutos Para modo de que esté bien caliente Para que se derrita la mantequilla Ok Josefina Richlin ¿Se puede batir con la batidora de mano? Claro que si Manita Va a ser un poquito más tardado Pero si se puede Claro que si Ya se derritió aquí la mantequilla Ok Así le voy a agregar la vainilla Eloisa Ángeles Vero García Mundo de Sabores Miriam Vázquez Carmen Cool Vlogs Está saludando a todas las chicas del chat Dice que hola hermosuras Karina Burgos Gugus Cake Dice like Chicas Somos 168 Sandra Casasola Evie Cakes Hola Manita Dianis Cakes Mundo de Sabores Teresa Carrasco Le aventé Cinco tapitas de vainilla Cinco tapitas Pero ahí es el gusto de ustedes Pues me gusta Aventarle su recinta Para que no sepa huevo Y con nuestro menigenio Es Meralda Rodríguez Esto que haces con la miserable Se podría hacer con la batidora manual Sí Manita Sí se puede hacer con la batidora manual Yo la hacía primero con la batidora manual Es manual pero es más tarde Pero sí se puede Jacky Aguirre Jacky Aguirre Ok Manita Cuídate mucho Con cuidado Chris Moreno Hola Marta Castro Amalia Martínez Ibiquei Vero García María Mena Barbie Hernández Hola Llegué tarde Por culpa del YouTube Pero aquí estás Manita Ahorita que le llegas antes Cuando termine el video Te lo regresas Manita Magdaleno Vertugo Dice Chicas Que vino les gusta tomar Blanco o tinto Manita A mí me gusta El rojito Que viene Siente el tinto Hola Martínez Hola Norma Le gusta Ok Creo que ninguno El huevo Lo dejé batiendo A velocidad alta Desde que empezó Lo dejé batiendo A velocidad alta El huevo Ok Ahí ustedes Aquí van a checar El tiempo que duró El huevo batiendo A velocidad alta Desde un principio Marta Castro Yo usé leche De galón De la tapadera roja Fíjense Les vamos a enseñar Cómo va el huevo Ahí va el huevo Es como si fueran A hacer un pan esponja Hagan de cuenta Que es el mismo método Yo creo que en este punto Ya está Ya está Pues ya me voy Otra vez Ya que me voy a secar Si ya está o no está Vente para acá Oh Ay se me subió Yo creo que ya está Pero lo voy a dejar batido Otro poquito más Por si acaso Pero miren Como les digo Para que no se confundan Es como si estuvieran Haciendo el pan esponja Pero un poquito diferente Un ratito más y ya Me quedé con Magdalena Verdugo Gracias manita por preguntarnos Luego ¿Qué era ahí? Blanca Estrada Un beso Gracias manita Muchas gracias Los Ángeles de California Hola Voy a tratar de leer A las que no he leído Chicas No me vayan a enojar conmigo Ok Muchas gracias por seguir comentando Ya la leímos Pero mía Ya está el huevo Tienes que se cambien con el ruido Niños no queremos música de fondo Gracias Ahí está el huevo Miren ya está bien montadito El huevo ¿Ven? Johanny de Jesús Yolanda López Espérenme tantito Ok Aquí Aquí me han dicho algunas Que cuando hacen estos Les hacen grumos Nada más que A ver si puedo Con esta cosita Que mi hermana tiene aquí Miren su miseria De globo que tiene Yo me acostumbro Con uno que tengo Más grandecito Pero vamos a darle con este Es que tenía uno chingón De la teco Y no sé dónde quedó Mi celular O los desinfectantes De aquí Por si acaso Que empiecen a decir ahí Ok A Yolanda López María Rodríguez Mundo de Sabores Lourdes Guadalupe Urierte Karen López Liliana Orocio Dice Hola chicas ¿Cómo están aquí? Con mucho frío Candie Chiverría Gracias por el tip Voy a empezar Aquí agregando la harina De poquito a poquito Teresa Carrasco Si se ve de ahí O no se ve Teresa Carrasco Todos los ingredientes Están en la descripción Chequen la descripción Siempre ahí Hay muchos Este Tips Que mi hermana Deja Ok Claudia Vasquez Google's Cakes Dice Una pregunta Hice el betún De mantequilla Levantó muy bonito Las claras con el azúcar Pero cuando puse la mantequilla Y el queso se me cortó Nunca se me hizo A ustedes ¿Qué pasaría? Que tienes que agregar La mantequilla Manita primero Esperar que se incorpore Bien incorporado Primero se va a ver Que se corta Pero tienes que darle Su tiempo Que se vuelva a integrar Después Vas agregando el queso Ya casi al último Que le vayas a pagar Que se vuelva a integrar bien Y ya luego agregas El saborizante Al último Ok Y ¿Qué más? Teresa Carrasco Se acaba de mirar Nadia Flores Y el mío Depositando Dice Norma Rangel Esmeralda Rodríguez Meilán Calderón Hola Manita Si alguien acaba de llegar Y no alcanzó a ver Pues luego puedan poder ver El video otra vez ¿Ok? Si Yolanda Nieto Torres Mari Martínez Hola hermosa Saluditos Gracias Manita Cocina Amiga Cs C-C-C-C-T No C-C-C-C-T Saludos Celia Desde Puerto Rico Me fascinan ambas Saludos para Puerto Rico Manita Para todas las chicas Que nos miran En Puerto Rico Y todas las áreas Del mundo mundial Glenda Funes Mi hermana Aquí me está criticando Mis instrumentos de trabajo Ok Miren Aquí Ya tengo aquí el huevo No está precisamente bien incorporado todavía como pueden ver más o menos hay que incorporarle la harina de aquí voy a separar un poquito acá para echarle la leche ¿por qué? porque si yo le aviento la leche aquí directamente el huevo se les va a bajar se les va a hacer aguado y se les va a pelmazar no les va a quedar como vieron yo aquí ya partí un poquito un poquito más solo un poquito miren aquí nomás para la leche aquí ya tengo la leche, la mantequilla y la vainilla recuerden hola Glenda Funes ¿cómo estás? saludos María Esther Manjarres hola Laura Domínguez, Karen López BC, hola mamitas hermosas hola manito, manita Laura Domínguez, hola está saludando a Hugus y María Olivares saluditos a todos y a todas María Olivares está saludando a todas las chicas y a todos los chicos María López hola marita, bien, gracias ¿qué no? bien roncas de estar hablando esmeralda Rodríguez dos tazas al cincópeto exactamente marita María Vázquez, Vanessa Casey Laura Domínguez y Carmen Cool Vlogs y que es nuestro mini genio María Olivares ahora le vamos a vaciar aquí la leche acá con la que ya vieron, ¿verdad? Daniela, ¿eso qué es? es pan de mantequilla para pasteles de fondant ¿ok? y también de tres leches Lucy Contreras hola manita muchas gracias por los saludos para mí y más por ese corazoncito morado y los demás azules thank you so much esmeralda Rodríguez y dos cucharadas con copete pues sí esas sí las puso copeteadillas Laura Domínguez hola Dani hola Azul dice Laura Domínguez aquí tiene un globo más grandecito mi hermana yo creo que ya se acomodó así pero yo prefiero mi tenía un grandote pero se me perdió mi globo más grande alguien lo escondió en mi propia casa Viaris Case Estefania Redondo de Melendez Family es niño ya nació oh my gosh manita pues muchas congratulaciones vamos a ir meneando con las dos con la otra con la otra y con la otra por si no sabían yo quiero niña como ven aquí todavía tiene grumos vamos a quitarle esos grumos pero despacito Cucu's Cake no olviden dejar su like apoyemos a la normis Ivy Cake ahí mi pan aunque ya le he enterado el pan la mezcla se ve como esponja miren no está muy líquida y como muy no aún sigue esponjadita y ahí como con burbujitas y no prendiste el horno no y el horno tiene que estar tu horno este tu horno es diferente al mío ¿cómo es tu horno? ¿a 3.50? muy rápido a 3.50 el horno Temperaturation mi horno es muy cachondo muy fácil Glenda Funes Laura Domínguez que pan vas a hacer normis ya dije manita ya desbaraté los grumos que había ahí de harina y si quedan nosotros vamos a terminar de desbaratar Nancy Phillips Adara Martínez quiero cake ¿ya vieron? no tiene que quedar grumos en su harina porque entonces cuando partan su pan pues ahí le van a salir los grumitos de harina quiero cake quiero cake y luego Shazara Carribas dejen ver que más no he leído chicas porque quiero que todas aparezcan en el video ya ahí está el pan listo como ven se mide todavía esponjocito no está no se bajó y porque le agregué la leche sigue como que esponjocito con sus burbujitas y todo ¿sí ven? esa es la consistencia que les tiene que quedar miren así así haganlo tal cual cuando hagan cuando hagan su pan miren el video vayan haciéndolo al paso con este video por eso lo hice en vivo para las que lo quieran hacer vayan al paso con este video ok miren es la consistencia del pan esponjocito todavía aunque ya tienen la taza de leche ok si se apreció o no ahí está gracias 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 y espero que me entienda porque yo quiero que su pan les quede como a mí me queda vamos a repartirlo aquí ahí al cálculo también vi que hubo un comentario primerito de Martita Millán hola hola Martita y yo ya me quedé con los mensajes quién sabe en dónde porque alguien me llamó qué mala onda qué gachos esa llamada me hizo perder mis lecturas de mensajes a dónde iba qué mal qué mal bueno pues a ver voy a ver si ahí era Esmeralda Rodríguez esa es la medida que quedan los moldes miren el pan como pueden ver así tiene que quedar tiene burbujitas está esponjocito no se bajó la cantidad de cada molde miren ahí está altito el pan va a quedar altito el panecito más o menitos miren si ven chicas quiero que aprecien esto el pan sigue esponjocito aunque ya digan la taza de leche sigue esponjocito con sus burbujitas y todo y la altura miren la altura de lo que le queda por ahí ok chicas lo vamos a llevar al horno ¿se calentó el horno o no? no es que no prendimos el horno a tiempo oigan este horno que nos olvidó y ahí está chicas si a alguno no le queda el pan ya va a ser como que de plano oigan pero este pan la verdad yo desde que hago esta receta a mi nunca se me ha pelmazado porque queda bien esponjocito y bien suavecito miren ok chicas mil disculpas para las que ya habían hecho su comentario pero alguien me llamó y me hizo perder donde iba yo leyendo a todas las chicas es que voy a empezar de nuevo desde donde ya están escribiendo ok hola la cocinita de Kimberly como estas Marilolis B3 y Sunflower Flower Erika Bernabé Maribel Rosas Gugus Cakes María Solorio Meli García hola porque a mi se me baja la mezcla y no esponja tienes que hacerlo no se baja mira manita puedes ver mi pan como esta burbujito esto significa que va a quedar bien esponjocito por favor miren el video y haganlo como tal cual yo lo hice ya y créanme que no se les va a pelmazar ni nada como vieron no quedo ningún grumo de harina ni nada es que con esta tienen que ir este Meli García hola revolviendo y con las dos despacito no hay ya una vez agregando la leche a la mezcla que yo le puse ya una vez agregando aquí no hay que estar batiendo sino eso despacito con calma Lourdes Guadalupe Uriarte Burgos dice que entendido Marcela Espinosa dejen quito de aquí porque el orden no lo prendimos ya si manita ese pan es para fundar tres leches y para fundar otra leches para lo que ustedes gusten patis su cakes dice que tienes que mostrar el pan cocido claro que si Ana Gómez la cocinita de Kimberly Luz María Monzo Arraqui dice Luz María más fácil para mi dice ahora chicas ayer tu decías que la grenetina la encontraron en Walmart ya chocaron en Croga yo se también venden Mardel Yelis Mardita Milán dice me guardan un pedacito de pastel ok chicas bellas claro que si se puede enviar un pan por correo Erika Bernabé Azul porque no se bate no se manita porque no se bate para que no se les apelmase chicas las acabamos de llegar tienen que ver el video bien luego para que le pongan atención ok chicas las que van llegando por favor al ratito regresen a ver el video para verlo bien al principio Gladys Felix hola Carmen Good Vlogs Daniel Amanda hola manita miren está esponjocita todavía como que como que no está miren buen provecho manita cocinita de Kimberly Lidia Lomeli hola solita besos hidro cálidos para las dos gracias manita Andrea Chávez Fatty Suque Rosa Delgado saludos manita Alicia Lema caroline caroline jay ana rodríguez sarapes etan kimberley daniela montufar si sirve para tres leches manita si sirve mar de jellies dice que me guardan un pedacito de pastel mar de jellies para las que no saben es la señora martita millán ella tiene su página en facebook ella vende moldes para que vayan y se suscriban ella tiene su negocio en chicago yo estoy leyendo tiene su negocio en chicago bueno paty suque gabriela miranda hola y su flower flower erica bernabé dorale dorale martine es la consistencia ok miren ahí está de meléndez family cuánto tiempo lo dejarás en el horno dice este de meléndez family como unos 30 minutos a 35 minutos tu horno como es tu horno no mi horno es muy rápido tiene que ser unos 25 minutos ok en el horno de mi hermana ella calienta muy rápido ya pito ahorita les explicamos ábrele grábales donde los pones tu arriba o abajo yo los pongo arriba arriba pero tú ponlos donde tú quieras no tu horno como es yo de un niño los tengo que poner hasta arriba también también me gusta ponerlos arriba ya hacen el viso para allá mira yo tengo que poner el arma hola aquí ya para platicar con ellas échale para arriba es que me senté chicas ya me salen las patas luego la hernadita déjenme quito el bote de la basura para que no salga Cecilia Álvarez la cosita ok les vamos a explicar espérate esmeralda Rodríguez también sirve para hacer cupcakes también sirve ok les quiero explicar aquí miren ahí fue la esmadra que aventé de la horta de la horneada miren ok en mi horno cuando yo lo hago lo dejo de 30 a 35 minutos y yo no abro mi horno hasta que yo yo le pregunto un poquito hasta que yo vea que ya está de arriba cafecito porque este pan si ustedes abren su horno y aún está no está cocinado se les va a pelmazar y no les va a quedar así que no tienen que abrir el horno desde tiempo yo en mi horno como les digo lo dejo de 30 a 35 minutos le prendo el boquito para ver por mi ventana del horno y si veo que ya está como que viendo un ratito de arriba cafecito ya lo saco ok a 350 en mi horno 30 a 35 minutos mi hermana dice que van a ser como 25 minutos porque dice que su horno calienta mucho pero normalmente unos 30 minutos no estamos a checar ok chicas Raquel Aguilar hola Meli García Hilda Moreno hola chicas cuantos días dura así en el refrigerador si se puede María Esther a ver Hilda Moreno déjate de explicar algo me estás preguntando me estás queriendo decir que quieres hacer la mezcla y dejarla en crudo guardarla al refri y luego meterla al horno no no porque ya no va a quedar no tienes que hacerla y inmediatamente como sale tu mezcla al horno no hagas lo que nosotros ahorita que no prendimos el horno esperamos a que se calentara así que haces tu pan lo sacas del horno lo dejas enfriar lo guardas y al otro día ya lo decoras ¿listo? ya es mani si mejor te recojo ok Teresa Carrasco Iker nuestro mini genio mundo de sabores la cocinita de Kimberly Magdalena verdugo necesitamos polos mágicos para que salga bien no manita no no necesitan polos magos simplemente necesitan hacerlo tal cual como yo lo hice y les va a quedar chicas créanme que les va a quedar si siguen mis pasos ahí está el video ahí está todo cuando lo quieran hacer váyanlo haciendo conmigo en el video al paso del video por eso los quise hacer en vivo para que lo hagan al paso lo tienes que salir en el video yo te estoy leyendo tú sales en el video luego mar de jellies chicas el mar del jellies tenemos brimetina de res y super clara no se olviden déjeme siendo voy por una fila erica bernabé rosa delgado gugus cakes y no vean mis botinas gracias carmen cool blogs manita thank you too much ana gomez mar del jellies está saludando gugus cakes sunflower la alarma no pasa la alarma kenia maría hernández nancy hernández cindy velez alguien se acuerda que hora se metió el pan al horno apenas ahorita yo tengo que poner alarma porque si no se me va el tiempo cocinando con judith eran como 4.20 son 4.24 lo cociste hace como 2 minutos magdalena verdugo teresa meléndez también se puede usar como pastel de vainilla si porque lleva sabor vainilla y nancy hernández erica gómez glenda funes saborcito luna icela hernández meli garcía gelatina sandy y más pasteles daisy y más erica bernabé cuando pongo dos moles en mi horno uno sale bien y otro se pasma como así ponlos en el mismo lugar manita sea uno arriba y otro al otro ladito de arriba y si pones uno para allá el otro acomódalo para acá pero en el área de abajo déjales espacio luján spi spi tler y luego sunflower flower ok puse la alarma para 25 minutos y para 30 minutos calculándole más o menos al tiempo que lo metí porque no chequé los ángeles california dice azul ríete con la palabra chihuilote no manita ya lo superé chihuilote ya lo superé me caigo hoy tengo que hacer ese pan si manita hola azul y norma dice bello garcía dice los papás de Iker que que tamaño es mi batidora es la de 6 cuartos o como 5 litros no es de 6 cuartos 6 cuartos y un caballo de fuerza es de 5 litros y medio como 5 litros y medio más o menos y es la de un caballo de fuerza porque hay otros que son iguales y tiene un caballo de fuerza cuando la prenda ahí está el pinche caballo somos 218 muchas gracias 134 likes muchas gracias a todos mario esther manjarres una pregunta se puede hacer pan pan de chocolate pan de mantequilla si manita solo que yo hice porque les había grabado la receta pero yo accidentalmente borré todo dice que lo vamos a decorar hagan de cuenta que en la misma leche caliente con la mantequilla ahí le revolví el chocolate para que quedara bien derretido y pero borré el video dorali martínez lo puedes si a eso le ponemos tres leches al pan erica bernabé de los angeles california también les voy a preparar el pan esponja que yo preparo para mis pasteles que hasta ahorita yo no se las he preparado también les debo esa receta ese es pan esponja pero no va a llevar mantequilla mira tu los angeles california ya lo dije manita dice la de 6 huevos le caben 16 huevos nosotros nada más a esta batidora nada más hacemos dos recetas de 12 huevos no le metemos más porque el pan esponja y pues ya no cabe Susi Ortega solo le metemos 12 huevos Vero García dice que gracias por transmitir Jack Martínez Norma me recoges ya le dije que si luego te voy a recoger María Estelman Jarrés ¿cuánto será de cocoa y de harina? luego las hacemos porque lo que vayan para el pan esponja lo pueden hacer de chocolate pero si le van a agregar cocoa la cantidad de cocoa al que le agreguen le tiene que quitar esa cantidad de harina ok luego las fotos no sé cuándo no manita pues yo nada más quítale ahí como unas dos cucharadas de harina y unas dos cucharadas de chocolate para que sea de chocolate tiene que ser más María Estelman Jarrés ¿cuánto será de cocoa y harina? y no porque si porque si lo vas a hacer tres leches a la tres leches tres leches leche chocolate y que la mancha con la poso ¿cuántos son caballos de fuerza en watts? me están preguntando un caballo de fuerza en watts son como 700 son como 750 watts no, no dice no, no dice serían como unos 750 watts más o menos por ahí estefania redondo dice María Palafox hola soy nueva en tu canal saluditos desde Chicago saludos pa' Chicago Mónica recetas y más sucio, hortegariñas que delicia de pasta se ve la consistencia muy esponjosita gracias manita Mónica recetas y más Cisela Hernández cocinando con Judith pasteles Daisy y más chicas ¿vale? les vale que les quede el pano gané porque ya si no les sale ya es porque de plano pero wow Cindy Vélez Alma Castillo hola Norma Aquino 28 221 personas bravo gracias por estar aquí a todos que están aquí muchísimas gracias Karina Burgos Hilda Moreno Vera Valdez Esmeralda Rodríguez pasteles Daisy y más gelatina Sandy Maribel Rosas mundo de sabores Pati Uvade cocinando gracias de Kimberly Antaracia Valdez hola Erika Santiago Sunflower ¿cuánto tiempo llevamos en el video? 35 minutos lo cortamos y podemos salir el pano no dijo las chicas quieren ver quiero que quiero regresar ¿dónde habías ido Manny? tú nos estás traicionando te creas Sunflower ¿dónde vamos porque tenemos hambre? Manito de quiero que quiero que hagas una transmisión en vivo para que saludes a las chicas sí no pero vamos Sunflower y después porque primero va a ser mi pollo después de que saca el pan mi hermana va a grabar la receta del pollo ¿cómo se llama? un pollo inventado no le haces pollo de cochugas Mari López quiero decir algo importante cuando yo empecé bien vivo yo vi que blancas cakes estaban vivos y sentí feo pero teníamos que hacer este video Cecilia Álvarez ¿dónde compraron su batidora? yo la compré en Costco Vero García María Ester Manjarres Vero García Iker Nuestra Emergenio Carina Burgos Patio Vade Delia Robledo Estefanía Redondo Erika Bernabéz Doralí Martínez Emelión Andrea Chávez Inés González Rosales Alazar Iker Nuestra Emergenio Marta Castro Marta Castro Yarak Mari Irma Vilches Yarak Mari que es nueva en el canal y saludos muchas gracias bienvenida Cecilia Martínez Azul ¿y cómo quedó el pastel de bautizo que hiciste manita? tienes que ir a mi canal a ver el video ¿cuánto tiempo? pues según dice que cuando cuando no ¿quién preguntó? María Ramos Pati Sosa Pati Uvade Rosalía Salazar pues según Pati Uvade Bede Valdez María Esther Manjares luego preparas uno claro que sí Kimperly Daniela Monfar Moncrufar Mari López y Pati Sosa Vero García pan de mantequilla se puede hacer de sabor fresa sí sabor banana sabor coco sabor el que quieran Arlene Sánchez María Virrueta Doralí Martínez Erika Santiago Mari López yo no sé cómo se frena Liliana Morales saludos para Colombia Altagracia Valdez y hola Erika Santiago Sunflower Barbie Hernández Leticia Hernández Cecilia Álvarez me voy a echar una lectura me voy a echar una lectura de esas que me eché allá así bien rapidita Aurora López Aurora López Johanny Quijano Cris Moreno 19 82 Jackie Aguirre Cecilia Martínez Aurora López Glory Love María Esther Doralí Martínez Fátima Mendoza Quiero Cake Rosta Delgado Erika Santiago Mari López Barbie Hernández Esmeralda Mundo Sabores Valeria Luna Rosalía Salazar Carolina Rojas Elsa Griselda Ceci Castañeda Saborcita Luna Francisca Luna Lara Arnaiz Saltagracia Valdez Dora Martínez Marta Esparza Carmen Cool Vlogs Norma Quino Saludos para California Maite Flores Quiero Cake Alídenme a llegar a los mil para hacer uno en vivo No manito no chantajes ya lo puedes hacer ahorita ¿Quién es? Pero hostia hay que apoyarlo que llegue a los mil ¿Quién es? Quiero Cake Lidia Romerín Sonia Castelán María Virrueta Lara Arnaiz Rosa Delgado Ceci Castañeda Ceci Cecilia Álvarez Rosa Rodríguez Cristal Herrera Marta Esparza Marta Esparza está saludando a todos un flagger Flower y Tata Bonita Robbins Mari López Vérez Valdez Beticia Hernández Quiero Cake Ahí está donde dice Lightweight no manches Ay no le vi así es que manito no nos chantajes te me vas a hacer uno en vivo cuando yo termine mi pollito o antes ¿Quieren ver cómo va quedando el pan? A ver si se ve ya está chingón pues el bote de la basura siempre que no lo viene aquí lo están viendo Fede Valdez que dice que parezco lotería parece que estoy ahí va el pan miren ahí va el pan estoy vendiendo nombres si ven Mari López puedo ponerle menos polvo para hornear no porque si no no va a ser no va a ser pan esponja va a ser pan apalmazado y no sabe tanto polvo para hornear y no sabe polvo para hornear ¿Oíste? Mari López porque yo me equivoqué en el video de los presos otros algunos no les quedó porque el otro ya se quedó eran cuatro yo en el video les dije que dos pero en realidad eran cuatro Leticia Hernández cualquier batidora será buena para hacer pateles si manita nada más que nosotros hacemos esta receta que hicimos ahorita yo primero la hacíamos en la batidora de mano se tabla más para llegar al punto ese de letra o como se llame pero si se puede no crean que no se puede María Elvia hola a todos ¿Qué es el screenfield? ¿Cómo es el screenfield? Barbie Hernández Leticia Hernández Sara Rodríguez hola chicas apenas llegué de mi trabajo y vi el video pasado de azul gracias manita thank you so much quiero que y no sé cómo se hace cómo no manito si sí sabes ahorita ¿dónde te puedo no te has hecho un en vivo quiero que ¿dónde te puedo contactar para enseñarte cómo se hace un en vivo manito para mandarte un mini video Subflower Flower Google Skates Daniela Kors Marta Esparza hicieron receta del pollo apenas salto cuando salga apenas lo voy a hacer manita nos vamos comentales para que salga comentales para que salga tu Andrea Chávez María Ortega Alma Gallego Daniela Kors dice Tita Bonita Robbins está lejos Springfield en serio yo vivo a Lexington ella vive en Winchester Kentucky yo a Lexington Kentucky estamos aquí Springfield como se tradujera llanos primaverales de Kentucky Vera Valdez Mario F. Royland saludos desde Mexicale pues saludos para Mexicali manito Emma Rosario de Ajayra de Silvia de Silvia para Celia porque se vayan porque son dos Rosas del Cuadro los cositas de Kimberly Melisa Hernández Erika Luna Margarita Cruz Cecilia Álvarez Melisa Hernández Quiero Cake en Quiero Cake o en mi Facebook personal Felipe Mendoza Felipe Mendoza ay manito mejor mandame no cuando termine el video comentas el nombre de tu Facebook manito estás en la página de nuestro grupo de apoyo para reposteros se llama decoración arte en pasteles y que la tienda es Normia Azul y como ya les sabía mucho les vamos a cambiar ese nombre porque Normia Azul los grupos de todas las chicas y creo que las chicas están más ahí que nosotras Glenda Funes pero manito si no también si quieres mándame solicitud a mi Facebook tengo un pastel de portada así grandote de antifaces de Mardi Gras me llamo Azul C. Carvajal Glenda Funes Emma Rosario la cosita de Kimberly Tata Bonita Robbins no mi tío oh Lucero Franco Luzma Velasquez Sonia Castelán les voy a mandar un comentario para que se no pague el foco del hombre se suscriban a mi canal y vayan ahorita a ver el pollito déjenme checar qué tiempo les falta high les puse high y luego ah dónde me quedé Fátima Mendoza no espérense espérense Emma Rosario María Salas Esmeralda Faltan 12 minutos según mi alarma Claribel Morales Emma Rosario ya la cosita de Kimberly Rubí Ortiz qué rápido leen Rubí Ortiz para que le hagas todos los mensajes y nadie se los pase para que no se los pase nadie Rubí Ortiz creo que ella es mi prima hola manita cómo estás saludos Fátima Mendoza nunca me lees mis comentarios ya lo estoy leyendo saluditos Antonia Bazán no la otra vez yo saludos a los dos thank you pasteles de acá Rosa Leal gracias quiero que sí ya estoy Mari López ok Marito tengo un tomo de caldo de vez Mari López Marito puedes hacer una publicación en el grupo y etiquétame para que de ahí te contacte a tu Facebook y te mande un mini video de cómo hacerlo Mari López déjame hablar ya déjame hablar ok miren también que leas no porque ella nunca me deja hablar porque yo me gusta leer los comentarios de los canales digo de los envíos les estaba yo diciendo que ahorita que acabe este video de cuando se saca el pan del horno nos vamos a ir al canal de mi hermana que su canal se llama Azul Cakes y Vlogs si alguien gusta vamos a ir a cocinar en su canal ahorita comenta para que vayan a tu canal ya a ver ella va a comentar ahorita por si alguien quiere ir a su canal ahorita vamos a cocinar en su canal una pechuga de pollo envuelta no sé que dijo que iba a ser algo así rellena de no sé qué entonces gracias Carmen una cosa que soñé y así la quiero hacer entonces su canal se llama Azul Cakes y Vlogs si alguien gusta ya suscribirse mira Magdalena Verdugo dice que parezco de esos que venden en la feria síguela leyendo los comentarios síguela es mi secretaria así que tiene que obedecerme cuando ella está en vivo es su secretaria y como yo ahorita estoy en vivo es mi secretaria así que léeme por favor oiga nomás oiga nomás tranquila aquí escuchando nomás no sé qué verán y María Sara Leticia recién divisiste ahorita por cocaína Magdalena Verdugo Margarita Romero saludos desde Orna Oxnars California me gusta mucho su forma de ser gracias manita si comentaste si comentaste yo lo vi tu comentario Andrimar Pichardo hola manita no celebramos nada por ahorita celebramos pura comedera miren bueno está lejos las galletas ay es otra quieren ver mis galletas que hice en mi canal vayan a mi canal a ver mis galletas que yo hice están re facilitas re bonitas y crujientes y sabrosas oyeron sabrosas la cosita de Kimberly Rosa del Gato me suscribí ya suelo a tu canal soy nueva mira cosita de Kimberly ¿me puedo reír? miren Ángela Valencia saludos para New York miren las que estas que quedaron bien bonitillas así dice el manito y gracias a mi me gusta su palabra bonitilla escuchen 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 miren estas estas son como tipo lo que llevan arriba las conchas sabe rico me encanta lo que llevan arriba las conchas creo que es lo que realmente me como de las conchas esto ya lo hizo en su canal si alguien quiere y no está suscrito a su canal vayan a ir a su canal lo van a poner poder ver se llama azul cakes y blog su canal ¿es ese de mi café verdad güey? no me van a comer mi cafecito ahí sabe canelita ese es el canal de mi hermana azul cakes y blogs ella ahorita va a cocinar en su canal y ahí tiene también las restes de las galletitas alma gallejos hola vero garcía qué ricas galletas azul me encanta me encanta su relajo gracias manita yajaira quintana mana dame galleta pago el envío si ay mani te quedaron bien crujientes bien ricas ricos ya sé lo que voy a hacer si puedo sortear un pan si en qué tiempo llega un pan no chingues güey no se puede ahí el correo dice que no envías de comida pero si va a estar en la caja no lo van a ver no sé ni modo chicas pero garcía y está bonita robins maría ortega rosa delgado marta esparza dice guau qué delicia yo quiero sorry manita maría salas magdalena verdugo y es el nombre saludos gugus cakes si manita vas a venir porque aquí te va a guardar tus galletitas y cuando vengas gugus vamos a hacer y si no te pongo a hacer más galletas gugus cuando vengas tenemos que hacer algo de pasteles ok manita alma gallegos ella ya vio el video gugus cakes también visiten su canal de gugus cakes carmen culglox quién más por aquí tiene canal para anunciarlos yo la cosita de kimberley también tiene su canal y mel de arriba cosas de alas asisten al canal corazón serrano mundo de sabores quién más tiene canal de aquí corazón serrano dice que 80 dice que 80 yo sí las veo pero nunca saludas hi manita o manito quién es corazón serrano corazón serrano saludos manita o manito o manito la cosita de kimberley moises maneiro toraligo tierras carla guzme moises maneiro saludos para venezuela es un flower flower dice ceci castaña dice que me parezco mucho una prima que ella tiene quién sabe hermanita rosy chávez jessy monroy mándenme saludos no no tenemos ella no tiene trabajo el fin de semana yo nada más tengo tres pasteles es que no todos los sábados tenemos a veces tenemos muchos a veces no y a veces nada gracias vero garcía maría ortega saborcito luna el domingo que viene no tengo pero ni un pastelito maribel rosas marta castro corazón serrano gracias marito pero normalmente los domingos casi no agarro pedidos johanny de jesús ceci castañeda el mundo de sabores dice que si se puede mandar pan porque quiere que le mandes uno no en serio si puede mandar yo quiero me gustaría si se puede porque vi que vi que hizo un pan para enviárselo a su hermana si se puede entonces les quiero mandar un pan vas a un sorteo de pan un puertito bien tapadito en su cajita para que vive bien gracias daniela no puedo verlo de corrido altagracia valdez tiene mucho mucho muchachos trabaja este fin de semana norba santiago la cocina de kimberly karina burgos y que nuestro minigenio amigas ya llegó para disfrutar lo que hicieron nancy hernandez dice que américa ruiz brenda franco y que nuestro minigenio leticia recente ceci castañeda maria ortega cinco minutos según cinco minutos no cocinitas de kimberly y mejor tú ven a traerte una manita maria ortega no 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 se puede una vez mandar tamales rocio chávez ok marta castro yo quiero uno a 51 minutos maria salas una hora va a durar nuestro video angela valencia chicas ustedes son bien sencillas eso es bonito gracias marita thank you so much quieren galletitas guriel dice lina lomelica ella quiere pan me ha rompido el leyes se va a enojar levi ¿cuál? su el leyes esas cosas de los oigas rosalial si se puede la señora ana me mandó turrón llegó muy bien ¿no? en serio maria mena alma gallegos su flower flower nancy hernandez lara raíz goos good cakes azul escucha el voice que te mandé ándale le toca leer a la norma pero yo no tengo el celular no tengo el wifi a ver déjame activo el wifi el celular no tú sigues leyendo yo leo en tu canal y tú en mi canal lo puedo escuchar en vivo marita ¿quién es? ¿tú y usted? si te lo mando marita si te lo mando escuchen escuchen lo que nos mandó gubos que se puede mandar mandar el pan dile a Normis que me mande el pan que acaba de cocinar para hacerme mi pastel para el sábado y tú me mandas galletas ok les voy a querer más que nunca si te lo mando si te lo mando marita pero has de 8 pulgadas ¿de qué tamaño lo ocupas tú? ok ahora sí vamos a leer me quedé llano nos llevan 5 minutos según la alarma 202 personas yo lo pongo yo lo pongo para envío rápido para que llegue en 2 días ¿verdad Gumbos? en 2 días llega bien el pan en 2 días pero aquí aquí este Lara Arnaí si no tengo taylo si me queda el fondant si te queda manita si no tienes taylo solo ve agregándole un poquito más de azúcar glas pero al tanteo J.W. hola Leticia Hernández Lara Arnaí chicas si no tengo ya lo leí gracias Carmen Kul Vlogs Diana Guadalupe Escalona Escobar gracias Leticia Hernández Nancy Hernández Chio Buentelo Leticia Hernández dice que le manda el pan dice Nancy Hernández marito saludan a mis hijos Hidro Baby Itzel el mico también se llama Gady saludos Heidi Rosa Rodríguez me pueden mandar unas galletas porque yo estoy en Nueva York voy a quedar el pobre de tanto envío manita también voy a hacer un envío de luego de los sorteos de los moles acá de Estados Unidos porque ayer hice sorteo de los moles para México y hoy toca para acá ay huele a pan bien rico Jaira Quintana manas como no verlo ustedes son humilde buena gente se les aprecia por acá por Venezuela saludos para Venezuela manita bueno ya rico el pan Rocío Elizabeth Luna Rivera saludos manita ya se me va a dar alarma del pan lo sales al azar son 25 minutos la dejo la dejo un poquito más ya checale su horno ya que si castañeda Hugo 81 22 vamos a checar el horno pueden mandar saludos saludos manito dice dice sunflower ya yo ya les hice como tres preguntas y azul no me lee a ver marita pon tu pregunta otra vez marita a ver ponla te vamos a leer ahorita a ver ponle ponle sunflower dice maria elizabeth ángeles valencia nancy hernandez ya mira mende saludos pon tu pregunta otra vez marita sunflower sunflower patissou cakes la cocinta subay reyes subay reyes gracias ymel carla guzme saludos para el cuador ok ymel está preguntando que si esta rejeta usamos para todos los pasteles normalmente esta rejeta que yo hice la usamos para los pasteles en fondant pero también la usamos para los pasteles que son en chantilly y todo eso a veces a veces yo a veces pero les vamos a poner la rejeta luego del pan esposo luego se las vamos a hacer vamos a checar el pan gracias pati va a ver la cocinta de kimberley hola saludos para el ecuador carolina rojas pati va a dejar otro poquito la arma la puse para 25 minutos pero la va a dejar otro poquito yo creo que para los 30 minutos por si acaso porque no se que vaya a salir cruz dice ana ordoñez hola muchachos saludos jennifer ruiz saludos carla guzme les sigo desde ecuador son tan divertidas dios las bendiga muchas gracias ok ok este pan también en la mantequilla también siempre le ponemos tres leches pero este pan no es seco este pan va a ir a para los pasteles que no los quieren tres leches si quieren los pueden dejar así para sus clientes sin leches y ponerles un poquito de jarabito y de vainillo lo que tengan o si no así nomás porque en sí este pan no es reseco como el pan esponjas que este si es muy reseco muy seco realmente dice lydia tamina re terry hola chicas no me llegó la notificación sorry humanitada ordoñez hola muchachos saludos jennifer ruiz saludos carla guzmez les sigo desde ecuador ok ya lo leí dice zulita mandale saludos para mis hijos américa y omar que aquí están al 100 viéndolas muchas gracias saludos para américa y omar mónica gonzález hola cocina de kimberlin ya sigue leyendo desde ahí mira dice mónica hola marita hola omar y como se llama bolillo américa y omar hola omar y américa saludos y corazón serrano norma fuentes y amina torres y ali fch brenda mesa cocinita kimberlin rocio elizabeth sabay reyes mónica gonzález sunflower flower carmen full blocks olga olga lucía estrella nancy phillips se me atocó mucho su pan lo voy a hacer en esta semana ah la manita te queda chingón y pues creo que ya termine si chingas luego nos vamos a ir al canal de azul blocks cuando termine este video ok si ahí la dejo a mi hermana porque lea yo me voy a ir a ver la receta de este pan esta en descripcion del video y cuando termine el video lo puedes volver a ver desde un principio para que hagas esta receta ok quien dijo maria salas cuando termine el video lo van a volver a ver desde el principio y en descripcion del video deje la lista de ingredientes yo creo que yo voy a sacar el pan a ver donde esta su pan mi guante mi guante esta hasta allá allá abajo en esa puerta yanira mendez no se que dijo pero dijo por favor yo creo que ya casi va a sonar la alarma de los 30 minutos faltan un minuto ya lo voy a sacar hola marilu muturano zapay reyes hola gracias manita rosales mar yanira mendez ahorita vamos a quitar la pancita para que vean como queda yanira mendez maria salas la receta de este pan donde lo consigo conteseme por favor esta en la descripcion manita donde se pega tu horno aqui si mira luz ahi esta el pan no no le pegues a mi pan pues para ver que si vean miren ahi esta el pan tiene un poquito de pancita como pueden a veces no se porque pero a veces bueno ahorita que se enfríe se le va a bajar un poquito la pancita y va a quedar planito que donde somos dice leticia leticia somos de jalapa veracruz ya vino con el tiempo que lo dejé ok déjenme voy a bajar ahi esta el pan ahorita lo vamos a cortar para que vean como queda de adentro ah si se ve ahi el pan ahi esta el pan dejen apago la luz marta esparza dice mmm huele rico ay no si huele rico a mi me llego el olor hasta aca huele bien rico no el pan huele rico se los juro quiero que se enfríe un poquito para que lo partamos para que vean como queda de en medio déjenme la volar mal porque si le mando el pan el agua no va a ir manoseado verdad que chantilly usamos dice déjenme el agua a las manos que digo sabay sabay reyes nosotros hacemos nuestro pan casero digo nuestro pan casero nuestro chantilly casero pero el otro día me fui a pelear con los de sam's para que me vendieran el chantilly de sam's de hecho este ya me lo chingué todo y ya lo uso de contenedor de azúcar ay me quemé nosotros hacemos nuestro chantilly y nosotros si vieron ya estaba un poquito más pasos este le está bajando la panza ahí está el pan miren ya se le quitó la panza un poquito no me lo manosíes oyeron esta vieja india no me dejó manosíes el pan ok ahí está el pan vieron quedó bien altito el pan si hacen un pastel ahorita este pan les va a quedar este pastelito les va a quedar bien altito porque está alto el pan no me quiero quemar teniendo teniendo aquí el guante voy a creer 231 personas gracias a todos y 120 likes que pasó no son 211 likes wey 212 muchas veces con sus likes yo no me hacía 120 no son 214 si ven o algo que está el pan el pan queda alto harina todo uso en cualquier tienda lo compran harina todo uso ahorita que se envió un poquito lo voy a desmoldar y lo quiero cortar le quiero quitar la tapa de arriba porque yo siempre que les pongo yo siempre que les quito que le pongo las leches al pan siempre me gusta quitarle la tapa porque a veces esta cosa de arriba absorbe como que hace gastar mucha leche entonces siempre le quito la tapita de arriba al pan pero está bien bonito mi pan es rico miren que bonita llevamos una hora y dos minutos le cortamos o le seguimos chicas para que corte el pan que opinan no ya di una vez aquí cortalo para que quede en el mismo video así a fuerza se tienen que quedar a ver el video tu cuchillo de la sierra mira ya te lo desbarató la churma otra papel encerado espérame chicas no se vayan porque si no no se vayan ahí no se vayan chicas no se me vayan tienes 53 personas muchas gracias que emoción tienes tu base giratoria para irle girando y irle cortando quede 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 mira mira ay me teme mira mira ponte tus patulillas la chiquitilla la que a mi me gusta los patulillas chiquitilla yo lo quería dejar enfriar pero si no un video se va a hacer más largo que brutas ay o sea yo eh porque está aquí teniendo no yo no lo quiero que pueda salir para estar en la mi hermana y yo trabajamos muy diferente chicas ay niños contrórense por favor no se puede bajar más esta cosa lo voy a bajar más quiero que lo vean bien chicas para que vean que chulada de pan que quedó está bien esponjocito no escuchen a estos niños chillones miren está bien esponjocito y quiero que vean ahora todavía está caliente pero miren 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 nada más miren nada más que chulada de pan miren 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 yo normalmente le quito la panza cuando ya el pan está frío porque si no siento que se me puede romper pero quiero que vean todos desde el principio al fin así para que vean que el pan si queda chicas 245 personas 247 muchas gracias ay no cortaste el cuchillo es que todavía está caliente yo le quito la pancita siempre cuando ya el pan está frío y está muy caliente todavía no tienes otro cuchillo con una señorita más grande tengo este otro mío a ver este no es el mismo ese con mi cuchillo le meto aquí rápido y sale y aparte todavía está caliente se ve porque está caliente no le puedo quitar la tapa porque todavía está caliente y está muy suavecito ahorita está súper suavecito pero yo quiero que vean esto mi cuchillo mi cuchillo ahorita como te faltas otro cuchillo de sierra ¿qué te pasa ese cuchillo especial para pan? pero está más chimbó que el suyo aquí sí normalmente cuando yo le quito la tapita es cuando ya el pan ya se me enfrió si es mejor frío ajá y una cosa importante cuando van a ponerle sus leches a su pan yo siempre se lo pongo cuando está frío el pan y su leche no tiene que estar caliente ahí está el pan miren esa es la tapita del pan miren miren nomás si se alcanza a ver ok quiero que vean cuando el pan está frío se maneja más y no se les va a romper lo manejen como lo manejen y quiero que vean la consistencia del pan miren bien espongosita nombres aquí le ponen la leche miren la absorbe de volada cuando está caliente no cuando el pan está caliente yo nunca le pongo la leche yo siempre le pongo la leche cuando ya el pan está frío miren nomás el pan este pan es humedito quiero que vean le voy a quitar una parte de aquí del medio al pan miren este pan es bien humedito no es reseco este pan lo pueden hacer para sus pasteles secos miren es humedito el pan de hecho si lo hago así miren como se hace ok me lo voy a chingar ya me lo chingué bueno aquí ya le quité un pedazo pero miren nada más como les digo cuando le vayan a quitar la tapa quítensela cuando su pan esté frío porque si no lo van a maltratar así como yo lo maltraté tan feo chicas por favor tienen que hacer esta rajeta porque miren nomás miren nomás que chulada de pan si ven bien esponjocito esponjocito no sea pelmaza si lo hacen como yo lo hice en el video paso a paso si uno de ustedes quiere hacer este pan y apenas llegó tienen que ver el video desde un principio si lo quieren hacer y que les quede bien y por si acaso no se quieran equivocar vayan haciendo su pan y vayan al paso del video porque como les digo yo por eso hice el video el video mío para que las quieran hacer y lo hagan al paso con mi video así a ver si tienen alguna duda ahí el video se las va a ir respondiendo ok miren ya lo maltrató este pan y ya está maltratado ahora te vamos a sacar el otro ya hice un reguero aquí ya hice un reguero ya te voy a sacar ay me quemé ya hice un batidillo aquí de pan te voy a sacar el otro me voy a dar mi buena quemada llévate por ahí ponlo con papel este please ya ni estábamos leyendo los comentarios no ya no ya ni leímos los comentarios chicas ahí discúlpenos a ustedes esta fue la pancita que le quitamos al otro pan miren miren que bonito está que suavecito miren nomás que suavecito está este pan no chicas y con café este pan sabe miren pero si bien chingón mis hijos se lo comen como cereal miren nomás que suavecito lo parten en pedacito lo ponen en un plato y se chingan le ponen leche miren ahí está el pan esto tiene un poquito de pancita pero ya cuando esté frío el pan ustedes le rebanan con su cuchillo de sierra para que quede bien parejito y miren si y nada de que el pan no me quedó porque ese pan queda porque queda miren y no sabe a polo para hornear como vieron yo la 22 cucharadas y para nada sabe a polo para hornear o sea está bien sabroso suavecito está bueno miren está bueno chicas pues ya es todo muchas gracias chicas déjenme quitar la panza para que vean como les digo yo le quito la tapita cuando el pan está frío es mucho más mejor porque cuando está extra suave y algo importante si ustedes tienen un pastel para vender y su pastel no va a ser tres leches no lo vayan a meter al refrigerador porque si lo meten al refrigerador no se les va a poner duro pero se les va a quedar así como que no sé se va a hacer una manera rara entonces ya una vez llegando su pastel y no va a ser tres leches ya no lo metan el pan al refrigerador este pan va perfecto para pan seco para pastel tres leches para pastel en fondant para pastel en chantilly está muy suavecito ahorita no lo puedo cortar pero como les digo yo le quito la tapadera cuando ya el pan está frío para que se le quite bien porque ahorita está muy muy caliente y muy suave ay disculpen al chiquillo gritón miren está muy caliente y miren como no lo corto derechito pero miren nada de que se mante el mastón no 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 está muy suave el pan ahorita está muy suave y miren digo muy caliente y muy suavecito pero pero miren no más aquí le entra la leche bien fácil no sé si yo lo repetí muchas gracias pero ya me emociono con mi pan y yo quiero que ustedes también queden su pan ok quieres pan te voy a dar la pancita del pan ok miren la pancita que le quite miren 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 que suavecito está miren que suavecito creo que se aprecia mucho mejor y ya chicas espero que ya no les haya quedado alguna duda miren les tiene que quedar este pan chicas por favor háganlo al paso del video si tienen alguna duda o algo ok y ahí está bien esponjocito y no se parmazó ninguno de los dos bueno chicas ahora si ya me voy a despedir ahora nos vamos al canal de mi hermana que se llama azul cakes y gloss ella va a cocinar pechuga de pollo rellena déjenme eso a la cámara pero yo creo que ya lo voy a hacer más tarde porque tengo que ir por los chiquillos de la escuela a las 6 y ya son las 5 mi hija toroso bueno chicas ya vamos a despedir el video ahora si ya el video duró una hora y 12 minutos no lo puedo creer pero yo quería que ustedes vieran desde el principio al fin para que vean que todo es así no quiero que vayan porque algunas personas me dijeron que sopa no les quedaba y yo dije a lo mejor pueden pensar que yo no les di la rejeta bien o algo no la rejeta es tal cual solamente yo también solamente que en el otro video de las dos recetas que ya está en el canal yo me equivoqué porque a veces hago una receta y a veces de a dos y pues me equivoqué pero eran cuatro cucharadas de las soperas no dos como dije en ese video eran cuatro entonces el polo para hornear es muy importante para que su pan esponje yo pienso que le puse suficiente pero y no sabe para nada para nada sabe a polo para hornear ok chicas pati suqueis muchas gracias dice corina burgos mil gracias miércoles ojalá que lo hagan y les quede para las que no lo han quedado vuelvan a intentar y verán que les va a quedar y no queda para nada con grumos la mezcla del pan y ahora chicas y ahora si nos despedimos y si alguien de por aquí está en mi video y algunos no han suscrito pues suscríbanse a mi canal y activen la campanita miren comenta de tu canal para que luego se vayan a tu canal ahorita mi hermana les va a comentar para que luego se vayan a su canal ay es culpa del chillón de mis orillas chillón tu revo muchas gracias normes dice aglae barreras de nada chicas ojalá que lo hagan dice muchas gracias normes estoy contento me acaba de llegar mi pudín mi tía está en usa y me lo mandó ay ojalá va a encantar mucho ya chicas ahora si me despido luego mi hermana va a hacer la comida ya lo dije muchas veces yo creo que ya las cansé si y nos vemos tiene que lo grases quiere dormir mi hermana ya comentó ese es su canal se llama suquitx y lo quiero dormir mi perrito adiós ay nomás que el chiquillo ay nomás chiquillo tu rabo chillón tu rabo no chillón tu rabo gracias 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 enrique catalina montez bye chicas brenda mesa muchas gracias a todos que nos estuvieron acompañando aquí se los agradezco mucho a todas ya estaba dormida mi chillón estuvimos creo que como 200 casi 40 muchas gracias a todas somos 217 256 likes gracias a todas por su like muchas gracias a carmen y a google y a todas las que nos acompañaron las que nos estuvieron pidiendo likes muchas gracias bye a todas marta esparza lulis adiós bye chicas a todas muchas gracias bye bye see you later bye carmen quick close aglae barreras bye chicas si nos aburrimos ahí disculpenos pero bye llamina terry bye maria salas maria ortega bye bye chicas 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 chicas